Ok, ¿qué hacemos chicos? Yo no sé Se murió Calabaza, ¿estás bien? Es tu culpa Manzani Toma Oye wey ¿Es en serio? No Psh 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 Oh, oh, yo creo que morimos Bueno Parece que tenemos que hacer a nuevos personajes No, pero ¿Pero por qué yo? A ver Hola Ok, ya me están dando instrucciones Ok Hola Manzana Hola ¿Y eso para qué sirve? Oh, cierto, la cuerda ¿Qué es lo que sirve? No, pero no Calabaza ¿Qué talπε? ค ¿Para cómo yo no le doy? ¿Y qué es toda esta sangre? Sí, ¿qué es toda esta sangre? ¿Qué es esto? Oye, ¿y esto qué es? ¿Por qué? Hola. ¿Cómo estás? ¡Ya! ¿Por qué me saben mal? Me resulté matando yo mismo. ¿Melón? ¿Por cuál lado? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué la vas a hacer? Yo sí la manzana. Y juntos no sé ni qué somos. Ok, chicos, ¿están? Todo está bien desde estos niños. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! Lo siento, Melón. Es que queríamos divertirnos. ¿Por dónde está mi mechita? ¿En serio tu mechita, Apu? Yo lo que haré si no tengo mi mechita. Bueno, tú qué lo haces. Me morí. ¿Estos días me estoy muriendo? ¿Y eso qué es? ¡Wey! ¡Estoy vivo otra vez! ¡Wow! ¡Otra vez estoy vivo! ¿Qué me pasa? ¿Por qué mi cabeza está volando? ¡Ah! ¡Hola, Melón! ¡Hola! Bueno, ya se volvió mucha locura esto. Vamos a jugar un juego, chicos. Solo pueden haber tres jugadores aquí. Una, dos, tres. Ok, chicos, ¿qué haremos? No sé, chicos. No, yo tampoco. Nos quedamos aquí. Ok. Tengo una idea. Pero saco algo para jugar. ¡Ah! Eso es para jugar. Miren, chicos. Eso es para jugar. ¿Cómo? ¿Por qué eso es para jugar? Chicos, seguro que es muy bien jugar a esto. Sí. ¡Sí! Bueno, la cabecita de esta se va a ir para su casita. ¿Por qué eso otra vez? Ok. ¿Quién quería morir primero? Ya nos quedamos. ¿Por qué hay tanta sangre aquí? Yo soy el único que no participó. Sí. Toma. Me caí. Hola, estoy ahí. Pumpkin. ¿Y tú quién? ¿Quién? ¡Yuchas seres! Toma, toma. No me haces nada. Bueno, ahora sí lo mataste. Ya. Ay, chicos, ¿y dónde está? Oye, sí, apu. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Chicos, ¿qué es eso? La cabeza de Korn. Oh, no. No, ¿por qué? Se murió. ¿Qué pasó, chicos? ¿Estresaron mucho cuando yo estaba comprando las compras? Ay, sí, sí, sí. Me estresaron muchísimo. Ay, chicos, yo decía ya esbozar.